¡Muy bienvenidos! A partir de este momento vamos a compartir muchísima información. Como siempre, aquí en la pantalla de Canal Provincial. Usted ya sabe, mi nombre es José Cuello y estos son los títulos para hoy. José C. Paz, un detenido, le arrebató el arma a un policía y le disparó a quemarropa. Las imágenes quedaron grabadas en una cámara de seguridad. San Miguel, motochorros detenidos tras un robo. La víctima dio avisos al sistema Ojos en Alerta. Hoy le mostramos las imágenes. Moreno atropelló a un motociclista y huyó. El joven está vivo de milagro. Estamos listos y preparados para compartir toda la información. Pero como todos los días, antes de comenzar, le pedimos, le decimos que, bueno, se comunique con nosotros y nos cuente qué pasa en su barrio, en su casa, en su cuadra, en su edificio, en su distrito. ¿Por qué? Porque nosotros queremos visualizar lo que usted está viviendo. Nos puede enviar una videodenuncia, una fotografía o un comentario. Utilice nuestras redes para eso, ¿sí? Arroba Canal Provincial Oca en Instagram. Allí nos puede, bueno, contactar. Además de informarse, obviamente, también en Facebook. Estamos como Canal Provincial. Y, por supuesto, en Twitter como Arroba Provincial Oca. Dicho esto, vamos a pasar con toda la información que tenemos preparada para el día de hoy. Se lo anunciamos en los títulos. Tiene que ver con lo que sucedió en José C. Paz. Precisamente, todo quedó registrado en una cámara de seguridad. Un detenido esposado le quitó el arma a un oficial y le disparó. Tenemos que decir que está fuera de peligro el oficial. Pero la secuencia de los hechos se lo contamos a continuación. Preste mucha atención a esta imagen. Esto es José C. Paz. Este es el detenido que valió a quemarropa a un policía. Este es el momento donde lo están llevando. Pero fíjense lo que hace. Se las arregla para quitarle el arma reglamentaria. Y es ahí, mire, en este preciso momento, ahí está, donde le disparó al policía. Fíjense, es impresionante. Un sargento de la policía bonaerense fue baleado el jueves en el abdomen por este hombre de la zona que trasladaban en un patrullero esposado y acusado de golpear a una mujer. Luego de bajar el móvil, justamente en el playón del hospital mercante de José C. Paz, precisamente esta es la cámara que lo toma, el sospechoso Diego David Grich, de 41 años, forcejeó con el uniformado, le quitó el arma reglamentaria y le efectuó tres disparos. El perfil de Grich, según se pudo saber, es de diversos registros, tiene un vínculo directo con las armas, se encuentra registrado desde 2015 con los rubros de seguridad e investigación de la AFIP, entre 2009 y ese año tuvo un empleo en blanco en 11 empresas de seguridad privada. A las 13.30 del jueves, el sospechoso esposado fue bajado del patrullero, como vimos en las imágenes, con las manos hacia atrás y llevado por un sargento, Lucas Zanabria, con el objetivo de realizar el testeo médico correspondiente dentro del centro de salud. Entonces Grich aprovechó la situación y tomó el arma. El hombre pudo conectar un solo disparo. Según la operación posterior, la bala le atravesó la zona abdominal derecha y dañó sus intestinos gruesos y delgados. El efectivo policial cayó de inmediato al suelo y se arrastró hacia la entrada del centro de salud, mientras que el agresor fue reducido por dos uniformados, que lo tiraron al suelo y le quitaron la pistola Versa Thunder calibre 9 milímetros, así informaron. Cuentes judiciales informaron también que Grich se encontraba muy alterado al momento de ser trasladado en los asientos traseros del patrullero, al punto que realizó golpes con su cabeza y terminó arrancando el enrejado divisorio. Intervino en la causa el fiscal Martín Vizkovich, a cargo de la unidad funcional de instrucción 22 descentralizada de Malvinas Argentinas, que dispuso la aprehensión del agresor por la tentativa de homicidio agravado del sargento y dispuso el relevamiento. Este es el momento preciso donde le va a quitar el arma. Ahí empieza el forcejeo, manotea el arma, la puede tomar y ahí es donde, mire, ahí está, ahí le acaba de dar el disparo y siguió haciendo disparos, mire, lo pueden sostener el oficial herido, evidentemente se arrastra, la gente no entiende qué pasa. Ahí es donde, mire, lo tratan de doblegar, lo tiran contra el piso, pero fíjense, con las manos esposadas logró hacer el daño que hizo. Bueno, tenemos que decir que está fuera de peligro el oficial, precisamente. Bueno, estas cámaras de seguridad, ahí lo tenemos, es el oficial baleado, las pericias correspondientes se están realizando en el lugar del hecho. Evidentemente el disparo fue a muy corta distancia, ¿sí? El efectivo fue operado y reiteramos, se encuentra fuera de peligro. Usted se debe estar preguntando lo mismo que yo, ¿en qué momento? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Bueno, previamente, como le dijimos, había destruido el enrejado a cabezazos, venía muy alterado. Fíjense, un hombre difícil de controlar. La denuncia por la cual lo habían arrejado era por violencia de género. Así que imagínense lo que pudo haber estado pasando esa mujer. Pero fíjense cómo se las arregla para tantear la pistola que la lleva en la cintura. Ahí está, ese es el momento donde, mire, herido, cae el oficial, no entiende lo que pasó, no entiende lo que pasó, nadie entiende. Fíjense, sus compañeros tardan en reaccionar porque no entienden la situación. Sin embargo, lo ven cuando reaccionan, evidentemente, todo el peso de la ley contra este individuo que, evidentemente, pudo haber matado tranquilamente, pero no solamente al policía, a cualquiera que estuviera ahí cerca, yéndose a atender o saliendo, algún profesional médico, chicos, ¿entienden la peligrosidad de esta persona? No puede estar libre. Evidentemente, la justicia debe, tiene que investigar y actuar con firmeza. Sin duda, imágenes impactantes, ¿verdad? Por lo que le deseamos lo mejor y una pronta recuperación a este oficial de policía. Vamos a más información y ahora tenemos que hablar acerca de motochorros detenidos en San Miguel. Presten mucha atención porque un vecino avisó al sistema Ojos en Alerta, que cuenta, evidentemente, con la posibilidad de que cada vecino, cuando ve algo, bueno, rápidamente ponga en funcionamiento a todo un equipo, y en este caso vamos a ver todo lo que sucedió. Presten atención. Hola, ¿qué tal? Me acaban de robar la bicicleta, dos chicos en moto, en Estrada, entre Santa Fe y Corrientes. Agarraron por Santa Fe, sentido a Ruta 8. Corre. Miren la moto de otra cámara. Está. 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 En contramano por Ruta 8, sentido algo en aire. Uy, no, no, no. Con precaución. 54, vaya saliendo a Ruta 8. Uy, la bicicleta, una bicicleta. Sí. La Concha, tu padre. Vuelve por la Ruta 8, vuelve por la Ruta 8, sentido... Terrazas. Ruta 8, en el campo, ruta 8, sesión, se va a volar nuevamente la moto ¡Vamos la moteliana, boludo! ¡Vamos! Policía en la ruta 8, se da la fuga al masculino ¡Vamos! 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 Así compartíamos estas imágenes de todo el operativo y también el detrás de escena del ojos en alerta del que estamos hablando motochorros detenidos en San Miguel estos dos delincuentes en moto habían robado una bicicleta en San Miguel y escaparon a alta velocidad en contramano, lo hacían por ruta 8 la víctima denunció el hecho a ojos en alerta y pocos minutos después la policía municipal logró detenerlos como vimos en las imágenes, el hecho ocurrió en la calle Estrada entre Santa Fe y Corrientes luego del robo y tras la denuncia de la víctima los motochorros fueron detectados en Pardo y Ruta 8 donde comenzaron una peligrosa fuga en contramano que fue captada por las cámaras de seguridad finalmente, tras ser perseguidos por la policía municipal perdieron el control de la moto y fueron aprehendidos uno de ellos, tras caer del vehículo, intentó escapar a pie pero fue en vano porque también fue capturado por personal policial ojos en alerta, es un programa de seguridad y participación ciudadana nacido en San Miguel, donde tiene más de 140.000 vecinos inscritos por su gran eficacia en la prevención del delito este sistema ya fue replicado en 15 ciudades del país cabe destacar el profesionalismo y compromiso de los agentes de seguridad tanto los que actuaron en el lugar del hecho como los que guiaron y colaboraron desde el centro de monitoreo que se abrazaron y festejaron al resolver el caso imágenes captadas por los domos, también por los móviles policiales que terminaron precisamente con la detención de estos dos delincuentes que habían robado la bicicleta vamos ahora a otro de los títulos se lo adelantamos precisamente tiene que ver con alguien que atropelló a un motociclista lo dejó herido, dobló mal y se fue precisamente vamos a escuchar el testimonio de Pascual que es el padre de la víctima el conductor está prófugo bueno, mi hijo transitaba por la avenida Libertad yendo como para las vías, yendo como para los bomberos a las 6 de la mañana aproximadamente al llegar a la intersección de Roset o Ex-Independencia en la esquina del Defensores en verde se ve el video muy bien que se pone en verde y entonces en un momento una camioneta que venía de frente dobla a la izquierda obstruyéndole el paso a mi hijo que venía entonces de esa manera mi hijo se lo llevó puesto ahí no hay giro a la izquierda y no hay flecha de giro a la izquierda bueno, justamente eso le iba a preguntar porque viniendo desde la zona justamente de Libertad hacia Roset hay un semáforo hay un semáforo que habilita el giro en ese sector en este caso no como venía esa camioneta no existe giro no, no existe ¿a qué hora fue? ¿qué día? el domingo 3 esta semana, el domingo 6 de la mañana calculamos y bueno y ahí hay dos cámaras del municipio que estamos esperando que ojalá a esto lo más grave es que la persona se viva la fuga eso es lo más triste quedó tirado más de media hora hasta que vino el SAME y unos chicos le sacaron el casco porque se estaba ahogando ahogando que lo tenemos de testigo en sangre y tenía el casco, el barbijo y los anteojos que los anteojos lo lastimaron bastante también a él no iba a decir de las cámaras del municipio ¿qué pasa? hay dos justo a donde él dobla le pasó a 30 centímetros a una cámaras como si fuese ahí ahí estarían las dos cámaras una enfocando para allá y otra para allá que estamos por eso vengo a ver en la policía para ver si podemos agilizar el tema de de las cámaras yo igual me estoy moviendo con todas las cámaras de ahí de los vecinos bueno porque justamente hay una imagen donde se ve todo esto que usted está relatando se ve perfecto automotores Francisco es decir que le facilitaron la cámara y ahora estoy en tratativas con otros más no es justo se podía haber matado diga que él es un roble y gracias a Dios mañana si Dios quiere le dan el alta pero se podía haber quebrado todo matado o quedar cuadriplejo ¿cómo se llama su hijo? ¿qué edad tiene? se llama Fabricio Barbarelli tiene 21 años y es muy conocido el Moreno vive ahí a dos cuadros ¿él qué iba a hacer en ese horario? no sabemos porque lamentablemente no recuerda muchas cosas recuerda el pasado pero de ahí a acá no claro perdió la memoria de lo que ocurrió inmediatamente del accidente no recuerdo ¿dónde quedó internado él? en el hospital estuvo un día y ese mismo día a las cero horas o un poquito más del lunes lo llevamos a los arcos clínica a los arcos y ahí ya van tres días mañana cuatro y si Dios quiere porque realmente no se acuerda las cosas por ejemplo no se acuerda lo que comió anoche no se acuerda pero ojalá que se le pase está muy cortado tiene unos cortes muy impresionantes acá en los ojos y en la pierna unos tajos importantes pero su estado de salud más allá de esto es general no, no lo podemos creer un milagro un milagro porque lo que se ve en el accidente es un milagro ustedes buscan la camioneta porque la camioneta quedó con un daño muy importante en el lateral se nota se nota parece que es una cangú o una partner pero no se ve bien no se ve bien es una picardía lo que hizo de dejar abandonado porque se estaba ahogando en sangre diga que unos muchachitos que estaban ahí y se le sacaron el casco y estaba mal estaba mal la pasó muy mal en el primer día en el hospital la pasó muy mal muy mal bueno, realmente vio las imágenes el impacto fue terrible por suerte le dieron el alta a Fabricio tiene 21 años y como decía su papá evidentemente es un roble porque se está recuperando le deseamos una pronta recuperación y que no queden secuelas obviamente de todo esto pero lo que más duele lo que más indigna es que todavía quien dobló mal bueno hizo que que chocara contra su cometa está prófugo está libre entonces bueno allí si usted sabe algo fue testigo bueno acérquese y brinde el testimonio aunque sea de forma anónima para que la ley pueda actuar vamos a más información si le parece en este caso vamos a estar José C. Paz son imágenes sensibles recuerde porque tenemos que hablar lamentablemente de la muerte del policía federal hay más información sobre este tema ya que detuvieron a dos de los acusados por este asesinato vamos a ver estas imágenes vamos a ver el momento reitero son imágenes sensibles vamos a ver este video miren bueno allí estamos viendo esta cámara de seguridad ahí se están peleando ahí está está visualizando al policía y al ladrón que le efectuó los disparos y se dio a la fuga tras forcejear así quedó tirado en la vereda realmente son imágenes muy muy fuertes ahí es justamente el botín que se lleva que es el bolso del policía este es el policía lamentablemente fallecido bueno hay novedades sobre este caso el crimen del efectivo de la policía federal que veíamos allí que erizaba la piel hay dos aprendidos por este crimen del policía los mismos tienen 25 y 19 años ese es el momento trágico donde en ese forcejeo fíjese como cae herido de muerte y le roba lo poco que tenía incluso la pistola y se da a la fuga los primeros datos de la investigación indican que el efectivo quiso resistirse él estaba en la parada del colectivo recibió dos disparos uno impactó en el cuello y otro en el abdomen el asesino escapó sin llevarse las pertenencias de la víctima la causa quedó a cargo de la fiscal Gloria Reguán titular de la unidad funcional de instrucción y juicio número 22 en la localidad de Malvinas Argentina departamento judicial de San Martín quien por el momento calificó el expediente como homicidio en ocasión de robo fíjese todo quedó registrado el trágico momento el momento en que pierde la vida en esta cámara domo del lugar allí precisamente ocurrió este asesinato ahí estamos viendo la foto del oficial personal de la comisaría número 3 de José José Paz hizo presente luego de observar el cuerpo del cabo notaron que tenía su billetera la credencial que lo identificaba como policía dinero en efectivo y su celular otro dato que llamó la atención que las autoridades evidentemente pusieron el ojo ahí es que tenía puesto el cinturón porta pistola pero no estaba su arma el arma reglamentaria no fue todavía encontrada por lo que se supone que el delincuente se la llevó no fue lo único llamativo el efectivo Báez tenía en su mano derecha un arma blanca tal vez se haya querido defender sin utilizar esta esta la pistola evidentemente porque allí estaba su vida en peligro muy bien vamos a más información si le parece ahora la información nos lleva a dos cosas primero hablar de la continuidad pedagógica y luego a darle la bienvenida en esta comunicación vía skype al señor Gustavo Suárez secretario gremial provincial de UDOCVA perdón el señor Gustavo Salcedo en este caso le vamos a dar la bienvenida como estás muchas gracias por esta comunicación lo estamos teniendo en línea ahí está como estás bienvenido muchas gracias por esta comunicación por este contacto bueno respecto a la introducción de la continuidad pedagógica es muy importante la vuelta a la presencialidad era una demanda de la comunidad una demanda del conjunto de los trabajadores también así que bueno en este momento se están dando las condiciones de a poco y quizás a pasos acelerados para volver a la presencialidad que solíamos conocer así que bueno hay mucha expectativa en el presente ciclo lectivo de poder desarrollar tareas educativas la continuidad pedagógica y una situación similar a la anterior a la pandemia bien Gustavo nos alegra mucho que de a poquito vamos volviendo a la normalidad pero ahora digo dentro de este volver a la normalidad que opinan ustedes acerca del hecho de adicionar una hora más de clase para recuperar contenido bueno al respecto nosotros nos enteramos por los medios no hubo conversaciones con los sindicatos por lo tanto hay muchas cuestiones para conversar también hay muchas dificultades la provincia de Buenos Aires entendemos de que no tiene dadas las condiciones para poder incorporar una hora más por las cuestiones edilicias por las cuestiones laborales los compañeros los trabajadores de la educación tienen muchos de ellos trabajan dos cargos por lo tanto les generaría a muchos su proposición horaria hay que también analizar la situación familiar porque los niños tendrían que levantarse una hora antes para poder llegar a la escuela la actividad de los chicos empezaría en lugar de a las 6 de la mañana 6 y media para llegar a las 8 a la escuela empezaría una hora antes lo cual sería realmente muy importante en invierno a las 6 de la tarde es de noche está oscuro hay cuestiones también de seguridad que hay que analizar en cada lugar de la provincia de Buenos Aires por lo tanto hay mucho para conversar en ese tema bien bueno esperamos ser invitados a dichos espacios de diálogo obviamente es decir oficialmente no le llegó nada y Gustavo en el caso de trasladarse a los sábados también pensarían lo mismo de esta situación es lo mismo es lo mismo porque los compañeros los trabajadores tienen un contrato de trabajo que hay que respetar y que debe ser tenido en cuenta y tampoco los edificios darían abasto para tener lo que hoy se llamaría estudiantes de turno mañana y turno tarde llevarlo a turno mañana y turno tarde los sábados la verdad que tenemos que conversar mucho la intención es tener más tiempo de estudio la estrategia que se utilizó que se venía utilizando y se utiliza muchísimo es la doble jornada la jornada extendida y también por cuestiones edilicias no se pudo llevar no se pudo profundizar hay como un limitante que es la cuestión edilicia hay que hay que invertir mucho hay que poner muchísimas partidas presupuestarias tanto en los en los trabajadores en los recursos humanos en la parte de insumos en lo tecnológico en infraestructura hay mucho para conversar para poder llevarlo adelante aunque quizás la intención es que los chicos tengan más clases y tenemos que conversar y definir una estrategia y los sindicatos tenemos que ser invitados a ese diálogo Bien, Gustavo hablemos ahora del uso del barbijo el ministro Kriprak hizo a través de un tuit una declaración ¿a usted le llegó algo formal? Sí nosotros tenemos una comunicación que es en el ámbito de la Comisacep donde nos llega la comunicación de parte de la provincia de Buenos Aires forma bueno que a partir del día 7 de abril pasa a ser optativo el uso del barbijo bueno hay muchas familias que resuelven continuar con el uso otros que no aún así entiendo que los cuidados que se incorporaron las situaciones de prevención que se incorporaron con la pandemia hay que sostenerlos más allá que el barbijo se pueda optativo o no pero hay que aquello que es positivo en la prevención hay que ratificarlo hay que incorporarlo y hay que mantenerlo el barbijo es una decisión personal una decisión digamos de la familia que hoy está bueno entendemos perdiendo su uso y quedando por suerte en el olvido porque la pandemia trajo muchas dificultades y bueno esperemos poder dar vuelta a la página y continuar con la vida como la conocíamos Gustavo con todo esto que estamos hablando ¿cómo ven el resto del año? bueno hay una digamos el análisis obviamente incluye el tema salarial la inflación la inflación está impactando muy fuerte en todo lo que utiliza un trabajador una familia aumentan los precios de forma constante por lo tanto seguramente en breve vamos a tener que empezar a conversar nuevamente con la provincia para analizar la evolución de la inflación en relación al aumento salarial los compañeros en el día de ayer percibieron los haberes con un 18% de aumento y entendemos que la inflación estuvo rondando el 15% en esta parte del año por lo tanto debemos estar muy atentos muy alertas y hacer un análisis minucioso de cómo viene hacia adelante el proceso empresonario porque si no vamos a quedar por debajo nuevamente de la inflación y claro la inflación se come todo lo logrado ¿no? para los trabajadores el gobierno debe tener la apertura de discutir salario en forma continua cuando la inflación avance fuertemente y tenemos que ser sinceros hay que sincerar la situación hay que trabajar su organización y el salario debe acompañar por eso no nos vamos a encontrar con trabajadores sumergidos no solamente en la pobreza sino ya en la marginalidad o sea tenemos que pensar que nuestros trabajadores están entre marginalidad y pobreza y no podemos llevarlos más allá de ese límite por eso es muy importante la propuesta acercar que incluyó dos cláusulas una discusión constante de la evolución salarial e inflacionaria y otro a los nueve meses en ese sentido el gobierno el año pasado hizo varias promesas que las cumplió todas y después le agregó el bono por lo tanto en ese sentido hay confianza de poder discutir y dialogar y esperamos que este año en breve podamos poder reunirnos Gustavo muchísimas gracias por esta comunicación y por toda esta información y un abrazo le mandamos a todos los docentes realmente que siempre están allí al pie del cañón un abrazo para usted muchas gracias así compartíamos este testimonio para saber acerca de la continuidad pedagógica la continuidad en este ciclo pero también conocer las necesidades salariales de los docentes bueno vamos a hacer una pausa si le parece regresamos en un ratito tenemos mucha información ya venimos vamos a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta nueva modalidad implica turnos más rápidos, más cerca tuyo y con mejor calidad de atención. Como en cualquier prepaga, vas a poder buscar turnos en la nueva cartilla médica. Escuchamos un reclamo histórico y mejoramos el servicio. Conoce más en libertad.pami.org.ar Alrededor del mundo, los desastres naturales, los conflictos armados y el cambio climático se repiten sin pausa. Las chicas y los chicos no deben pasar hambre, abandonar la escuela, sentir miedo. Pensábamos que lo habíamos visto todo, pero llegó el COVID-19 y los puso ante un riesgo aún mayor. ¿Qué vas a hacer hoy para cambiar esta realidad? Con 20 pesos por día, podés dar alimentación, salud y educación a las niñas y niños que más lo necesitan. Llama ahora al 0810 333 6555 o ingresá a unicef.org.ar barra sumate. Juntos podemos protegerlos, con vacunas que salvan vidas, con agua potable, con nutrición. Doná ahora, para garantizar sus derechos, siempre. En época de altas temperaturas vuelven los mosquitos y con ellos el dengue. Pero entre todos podemos evitarlo. ¿Cómo? Eliminando de nuestras casas latas, botellas, gomas de auto, trozos de plástico, lonas, bidones y botellas cortadas, porque pueden ser potenciales criaderos. Si los recipientes no se pueden eliminar porque se usan permanentemente, debemos evitar que se acumule agua en ellos. Entre todos, podemos evitar el dengue. Municipalidad de José C. Paz. Intendencia, Mario Ishi. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer, para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222. San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939. Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Maswich. Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telerred, podrás administrar tu cuenta, adquirir nuevos servicios y pagar tu factura con diferentes medios de pago. Transcripción por inter Muy bien, volvemos de la pausa, aquí estamos dispuestos a compartir más información en este nuevo bloque y nos vamos rápidamente hasta Escobar, ¿sabes por qué? Porque tenemos que hablar de una visita internacional, nada más y nada menos que el presidente de Bolivia, Luis Arce, estuvo en el distrito escobarense con mucha alegría, fue recibido, nada más y nada menos que por gran parte de la población. En este caso vamos a escuchar las palabras del propio presidente de Bolivia, pero además el ministro Zujarchu, que estuvo con él y dijeron lo siguiente, mire. Presidente, hoy estoy citando a los bolivianos aquí en nuestro distrito. Así es, muy contento de estar aquí con la comunidad boliviana, agradecer a las autoridades argentinas, todo ha salido muy lindo, he podido conectarle y contactarme con toda mi comunidad boliviana, muy agradecido. Un encuentro de motivo, hasta pudo cantar. Ah, bueno, ha sido una sorpresa agradable, muchísimas gracias. Un importante trabajo, intendente, con hoy el presidente de Bolivia, ¿no? Un enorme placer recibir al presidente Luis Arce aquí, nuevamente vino como ministro junto con el presidente Evo Morales, ahora aquí acompañándonos a nosotros. Un encuentro muy emotivo, la simbiosis, la unión que tenemos entre la colectiva boliviana, la colectiva esguarense y que Escobar sea la sede de visita siempre de los primeros mandatarios de la hermana República de la Policía Nacional de Bolivia. Bueno, la colectividad una vez más, con este gran mimo, ¿no?, que el presidente de Bolivia venga a compartir con ustedes cuando visite a Argentina, ¿no? Pues, sabía que, la verdad que no me imaginé que iba a estar tanta gente y todo, más que todo, que no sé divertir, cantando, bailando, todo. La verdad, sentimos muy orgullosos de ver que ha venido nuestro presidente, ¿no? Bueno, así que, bienvenido para nosotros, ojalá que dentro de poco vuelva de vuelta. Bueno, importante, seguir trabajando aquí todos juntos, ¿no? Y más vale, sigo, vamos a seguir trabajando. Bueno, Intendente Ramírez también, compartiéndose este lindo día, un día muy emocionante, ¿no? Muy emocionante y muy emotivo, en mi caso tengo la mitad de mi sangre boliviana, así que realmente es un orgullo. Y muchas veces que estuve acá lo digo, la verdad es que la gestión de Ariel ha hecho una reivindicación, porque la población boliviana, y yo lo viví en carne propia, muchas veces es producto de la estigmatización. Creo que en Escobar somos un ejemplo de integración, hoy poder recibirlo al presidente Luis Arce, como recibimos en su momento a Evo, nos llena de alegría. Así que muy, pero muy contentos y, bueno, seguramente va a ser un encuentro donde se van a poder desarrollar muchísimas cosas y queda un largo futuro por delante. Bueno, compartiendo la emoción de los más jóvenes también, ¿no? No, sí, la verdad, muy orgulloso de esta visita y acá fue un día de locos, pero la verdad, orgulloso de esto. Esperemos que se repita y, bueno, muchas gracias acá al señor presidente. Ya, ya estuvimos hablando con él también, muy emotivo todo. No, sí, mucho, mucho, mucho y, bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a todos y esperemos que se repita. Y cuánta emoción, ¿eh? En esta visita internacional en Escobar. Vamos rápidamente a nuestro Instagram, arroba canalprovincial.ok, porque también hay mucha emoción en Tierras Altas. ¿Sabe por qué? Porque ya comenzó a funcionar la renovada estación de Tierras Altas y llegó el primer tren. Mira, así lo hacía en esta nueva etapa, una estación totalmente renovada, con un andén mucho más alto, con luminaria LED, con nuevas boleterías, con rampas. Bueno, ¿todo esto para qué? Para que los vecinos de Tierras Altas en Malvinas, Argentina, bueno, puedan viajar de una manera muy especial. Y así, ¿eh? Paraba el primer tren en esta renovada estación Tierras Altas. Este es el ferrocarril, porque era el honor de para aquellos que nos estén viendo en otro distrito. Y precisamente, mire cuánta emoción. Los vecinos, los pasajeros, no saben bien qué pasa, pero por primera vez están pisando el nuevo andén. El nuevo andén. Y este es el primer tren que se detiene. Claro, porque evidentemente, mientras estaban las obras, ustedes saben que había toda una serie de andamiajes que hacían las veces de, bueno, andén provisorio, pero ya está, se inauguró y así paraba el primer tren. Momento histórico para los vecinos de Tierras Altas en esta renovada estación que esperemos que disfruten y que cuiden también, porque evidentemente lo importante es poder viajar de la manera más cómoda como todos se lo merecen. Muy bien, aplaudimos nosotros también, virtualmente, se escuchan los aplausos, pero nosotros nos alegramos también de que cada uno de los avances en cada localidad, ustedes saben que llegamos a casi 30 distritos, bueno, estamos con todos ustedes, cada uno de sus barrios para nosotros son importantes. Y si ustedes tienen una alegría para contar, la alegría también es nuestra. Por supuesto que también hay reclamos a veces y también el compromiso de visualizarlo es nuestro también. Vamos a más información y hace un ratito cuando teníamos esta comunicación vía Skype, precisamente, y hablando de la continuidad pedagógica pudimos hablar del uso optativo del barbijo. Bueno, nosotros ahora vamos a profundizar el tema porque, ¿qué opinan los docentes en este caso de UDOPA, perdón, de SADOP, recién hablamos con UDOPA, ahora nos toca con SADOP, ¿qué opinan ellos de esta medida de dejar optativo, evidentemente, el uso del barbijo en las aulas? Bueno, hablamos con Pablo Ugalde, en este caso él, bueno, nos recibió y dijo esto y algunas cositas más de su gremio, miren. Bien, nos encontramos con Pablo en SADOP y precisamente venimos a hablar con él porque el Ministro de Salud hizo, a través de su cuenta de Twitter, el Ministro de Salud Bolarense, un anuncio de que el barbijo, a partir de ahora, será optativo. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mirá, como vos decís, la información que tenemos es vía Twitter, así que no tenemos ninguna normativa oficial ni ningún comunicado que nos diga que se va a aplicar directamente esto. ¿Qué opinan de la medida, entonces? Y nosotros estamos expectantes porque realmente hay muchos casos de gripes que supuestamente son comunes, pero, bueno, justamente por el momento este del año del cambio de clima, es un momento medio complicado para dejar el barbijo así de uno, ¿no? Bueno, cambio ahora de tema porque apuntamos a las escuelas, digo, ¿esto cómo se verá reflejado en ellas? Y las escuelas tienen que seguir siendo un lugar de súper recontra cuidado. Estamos en un momento donde hay colegios con muchos chicos dentro del aula, donde no se están respetando las distancias, que, por ejemplo, en Capital el distanciamiento también se acabó, ¿no? Acá en provincia todavía se está tratando de mantener, pero sabemos que en la realidad eso no sucede. Así que ahí seguramente si se deja de usar el barbijo algún impacto va a causar. En cambio de tema, vamos a hablar de lo salarial. Ustedes tenían un bono pendiente por cobrar, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos un bono pendiente, los docentes en general, del mes de diciembre. ¿Qué pasó con eso? Bueno, en lo que es la educación privada, estamos haciendo un seguimiento de los compañeros que lo han cobrado y los que no lo han cobrado. Estamos haciendo ese relevamiento y yendo al Ministerio de Trabajo para hacer las denuncias correspondientes donde no se cobró y poder realizar las inspecciones. Bien, por último y cortito, ¿hubo elecciones? En la CGT regional de la zona oeste hubo elecciones. Se está normalizando la situación después de la pandemia y de las prórrogas de mandato. En la regional oeste que corresponde a la zona de Marcos Paz, Merlo y Morón, hemos tenido elecciones y, bueno, SADOP está siendo representado en este momento en el Consejo Superior y en Secretarías. Muchísimas gracias por toda esta información. Por favor, a disposición. Muy bien, así compartíamos esta información y ahora si usted anduvo por el centro de San Miguel habrá notado el caos vehicular que hay, pero bueno, es un fin justo porque evidentemente se está llevando adelante una renovación de la cinta asfáltica de la avenida Presidente Perón. Con lo cual, bueno, por algún tiempo hasta que puedan terminar las obras va a tener que tener paciencia desde Conesa hasta Tribulato, ese será el tramo a reparar, a reacondicionar para una mejor circulación. Pero claro, eso genera a veces congestión vehicular, sobre todo en horas picos. Hay que tener paciencia nada más. Nosotros estuvimos ahí, en pleno centro sanmiguelino, para desde allí hacer un informe, pero también hablar con algunos automovilistas, mire. Bien, nos encontramos en pleno centro de San Miguel, precisamente aquí en avenida Perón, casi esquina Sargento Cabral. Como están apreciando, un caos vehicular, caos de tránsito, debido a que se ha reducido la calzada. Allí estamos viendo la presencia de máquinas que están llevando adelante una importantísima obra como es el reasfaltado de esta importante arteria. Hay que armarse de paciencia a la hora de circular aquí, especialmente en horas pico, porque, como estamos viendo, se va reduciendo la calzada a medida que las maquinarias van colocando. La nueva capa asfáltica. Tengamos en cuenta que San Miguel crece, que avanza, y que esto va a beneficiar a todos los que transitan por esta arteria. Reiteramos, avenida Presidente Perón, pleno centro. Fíjense la cantidad de autos que hay precisamente aquí. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, reducción de calzada. Mucho tránsito. ¿Es la primera vez que te metés por aquí? ¿Qué tal? Un gusto. Buenas tardes. No, siempre andamos por la calle Perón. Es raro que estén haciendo arreglos, pero bueno, siempre viene para bien, ¿no? Bueno, allí justamente vemos la reducción de calzada porque están reasfaltando. Esto va a ser una buena noticia dentro de muy poco para todos los vecinos. Sí, y lo que ha cambiado la calle esta Perón en los últimos 20 años ha cambiado muchísimo. Va a ser angostita, la hicieron de dos carriles, pasó a ser de una. Ahora a tener paciencia, ¿no? No, bueno, tranquilidad. Justamente, ahora es un solo sentido. Antes era de ambas manos y ahora es un solo sentido, ¿no? Sí, sí, cambia para bien. Así que, bueno. Muchísimas gracias por el testimonio. Por favor. Bueno, podíamos hablar con uno de los automovilistas que está aquí en esta demora, ¿sí? Que se está produciendo, pero bueno, evidentemente la situación amerita. Señor, ¿cómo le va? Bueno, en una reducción de calzada, pero bien vale la pena, ¿no? Porque están reformando la capa asfáltica, ¿no? Sí, pero tendrían que hacer asfalto a asfalto. No estas capas. Estas capas, fíjate, allá está todo granizado. Esto se levanta en poco tiempo. Ya pasó de la Rivadavia para allá con Igi. Esto hay que hacer cosas bien. Mientras tanto hay que tener paciencia, ¿no? Reducción de calzada. ¿Qué va a ser? Hay que tener paciencia. Muchísimas gracias por su testimonio. A ustedes, gracias. Bueno, ya hablamos con otro automovilista también, ¿eh? Que está aquí en este pequeño embatellamiento que se da porque, evidentemente, miren, las máquinas están trabajando y están poniendo un nuevo carril. Allí están trabajando sobre un nuevo carril, como les decía, en esta cinta asfáltica en Avenida Presidente Perón. Por ahora están a la altura de Sargento Cabral. Como decíamos recién, a mantener un poco de paciencia porque estas son obras que van a beneficiar a todos los vecinos. Bueno, ¿eh? Y dentro de poco, sin duda, ya estarán terminadas las obras y los vecinos de Parabien. Mientras tanto, a tener paciencia. Vamos a hacer una pequeña pausa otra vez. Regresamos en un ratito nada más. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No se vayan. Empieza el censo digital. Por primera vez, todas las personas del país van a poder completar antes el cuestionario. Soy Andrea. Tengo 82 años. Vivo en mi departamento. Alquilado. Para cocinar, gas de garrafa. Delivery, ¿no está? Acá somos cuatro. No, somos seres, el perro no cuenta. Soy estudiante. Argentino. Entra en censo.gov.ar. Responde antes el cuestionario de tu hogar. Y el día del censo, solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Es fácil, seguro y ganas tiempo. Reconocernos. Censo 2022. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de turnos 4014-8900. San Isidro. Chacabuco 222. San Miguel. Avenida Presidente Perón 1939. Olivos. Entre Ríos 1351. Argus. Líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Maswich. Recomendamos que la gente se vacune. Vacuna igual amor. Pienso que entre más nos vacunemos, más rápido se va a terminar todo esto. Es esperanza. Cuando se vacuna el hijo de uno. Es una tranquilidad como padres para nosotros. Para mí es muy ingratificante estar en esta pelea. Responsabilidad. Pienso que tenemos que ayudar a que todo esto de una vez se termine. Es muy importante que se vacune la gente para vivir mucho mejor. Hay que vacunarse para que salgamos de esto y venzamos al hijo. Soy parte, digamos, de las soluciones. No te olvides, completa tu esquema de vacunación. Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telerred. Podrás administrar tu cuenta, adquirir nuevos servicios y pagar tu factura con diferentes medios de pago. Esta es la historia de un bicho muy chiquito. Que genera problemas y su nombre es mosquito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen. Si no tenés cuidado puede transmitir el dengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo. Con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido tomes nota y prestes atención. Que hoy en la provincia nos ponemos en acción. Agua y zancada, claro que no. Sin despe lente, claro que no. Tacho sin tapa, claro que no. Porque no, no, no. No quiero decir que no. Volvemos de la pausa. Aquí estamos con lo prometido, más información. Y esa información nos lleva hasta Luján. Ayer habíamos hablado precisamente de la remoción de los viejos catamaranes que estaban en el río Luján, precisamente. Bueno, ahora vamos a hablar con alguien que sabe y mucho. Se trata de Sergio Frascoli. Él pertenece a la Asociación Inundados del Río Luján que nos va a hablar sobre este tema. Sí, bueno, en primer lugar, vimos muy bien la medida que adoptó la municipalidad en el día de ayer de sacar los catamaranes. Un reclamo que veníamos haciendo hace muchos años. No nos olvidemos que hace siete años que los catamaranes no pueden transitar debido a que las compuertas se removieron en el 2015. Y estos catamaranes quedaron encallados al no haber un embalse. Y esto era muy grave para la situación en la cual se encontraban en ese lugar, precisamente por tres motivos fundamentales. Uno es que estaban amarrados al puente Mitre en caso de una inundación de cuantía en el cual puede venir mucha agua. Esas amarras se podían romper y los catamaranes a la deriva podían haber colisionado contra el puente del Mientebrón. Generando un daño, no solo al puente, sino un dique artificial que haría que esa posible inundación hubiese sido muy grave para nuestra ciudad. Otra, el peligro que generaba todos los fines de semanas. En los fines de semana, donde nosotros recorremos la cuenca todos los fines de semana y veíamos a muchos chicos jugar en esos catamaranes. Y adultos, inclusive, subirse a esos catamaranes con el peligro que eso correspondía, ¿no? Por el hecho de hierros oxidados, poder caerse al propio río. Y por otro lado, realmente veíamos un peligro latente, el daño al visitante. Y por otro lado, la tercera que veíamos también con preocupación, es la gran acumulación de basura, tierra, sedimentos, troncos, que generaba no solo una contaminación visual, sino una contaminación en sí, al costado de la ribera, en el cual la gente come, pasa una estadía en nuestra ciudad en un lugar realmente no acorde. Tres razones fundamentales para sacarlos. Y la razón obvia, que no tenía sentido que estén los catamaranes en un lugar que no puedan navegar. Cuestión lógica. Sabemos que cuando se produzcan las obras de adecuación del caos y la reforma a la ribera, se podría llegar a formar un nuevo embalse, pero para eso faltan muchos años, ¿no? Muy bien, así compartíamos esta información, se la habíamos adelantado ayer. Y aquí teníamos también el testimonio de alguien que sabe y que hace mucho junto a muchos vecinos por el río Luján y evitar evidentemente las distintas situaciones de crecida que tiene el río y que complica a toda la ciudad cada vez que llueve en demasía. Vamos ahora hasta José C. Paz, porque vamos a hablar precisamente del paseo de los artesanos y microemprendedores. Mire. Nos encontramos en la Plaza Belgrano de José C. Paz y precisamente estamos en presencia de un paseo de personas que emprenden, que hacen sus propios proyectos para aquí, junto con los artesanos, ofrecer muchas de estas cosas que crean todos los días, que exponen día a día aquí en este lugar. Vale, precisamente vamos a tratar de hablar con alguien que esté allí precisamente dispuesto a charlar con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Venga, acérquese, acérquese. Estamos hablando con la gente acerca de lo importante que es emprender, ¿no? Llevar adelante lindos proyectos y compartirlos con la gente. ¿Cómo es tu nombre? Rosa. Rosa, ¿qué tenemos acá de lindo? Aunque ya estamos viendo muchas cosas. Todo artesanal, todo tejido, que lo hago yo, lo elaboro. Y bueno, estoy acá siempre. Muy bien. Bueno, por ejemplo, mirá, se viene, vení, vení, acércate más. Evidentemente se vienen las épocas donde hay que abrigarnos, ¿no? ¿Hay una linda bufanda, un gorrito, podemos encontrar acá? De todo. Ahora tengo poquito porque recién está empezando el frío, pero yo tengo bufandas, chales, guantes, todo lo que ves acá. Todo lo que se ve acá es todo lo que yo hago. Porque es personalizado, lo hacés vos con mucho amor. Todo esto lo hago yo, todo. Todo, todo. Si yo quiero regalar algo lindo de lo que vos hacés, ¿desde qué precio puedo tener algo para quedar bien y regalar? Yo tengo 300 pesos, que es nada. Esos escarpines muy hermosos, ¿eh? ¿Qué precio tiene? 300. 200 los gorritos. Es todo muy económico, a pesar de que la lana me sale cara, pero bueno. Diga, preguntar, ¿no? Vos tratás de equilibrar, ¿no? Sí, sí, sí. Trato de equilibrar todo. Para que la gente lo pueda llevar. No es para que yo me lo quede. Entonces yo trabajo y trabajo y trabajo, pero es para que la gente lo disfrute. Yo lo hago con gusto, con ganas. Con mucho amor. Me encanta. Sí, sí, por eso. Y todo lo que hago, se lo ve. Muchísimas gracias, ¿eh? Chao, suerte. Bueno, allí veían, ¿eh? Con cuánto amor, con cuánta pasión, evidentemente, hacen estas cosas. Y vamos a ver si acá tenemos a otro señor. ¿Cómo le va? A ver, acérquese. Venga, venga, venga. A ver, ¿quién está del otro lado? Miren qué cosas hermosas que tiene. Miren, me voy hasta allá. Permiso, permiso. Sí, cómo no. Bueno, a ver, a ver. Venga, venga, venga. Acérquese. Miren qué cosas lindas tenemos. Miren, la fui a buscar. Venga, ahora sí. ¿Cómo es tu nombre? Susi. Susi. ¿Qué encontramos acá? Mira, acá tenés riñoneras, tenés mochilitas para el club, algo liviano, ¿viste? Así que no haga mucho bulto. Tenés estas que se hicieron últimas. Tenés ahora chalinas, pañuelos. ¿Qué tal para quedar bien en todo momento? No, no, y con poquita plata. A ver, ¿desde cuánto? Decime, a ver, porque si alguien quiere regalarse algo o regalar. Por ejemplo, las riñoneras tenés a partir de 6.50. Bien. Re barata, hiper barata. 6.50, 7.50, 8.50. Billeteras, monederos. Cuero, tenés monederos. Si tenés billetera, tenés ahí de caballero. ¿Y de qué precio? 3.50. Bien, perfecto. De 3.50 hay 500 pesos. Decime, es importantísimo, ¿no? Porque está creado con mucho amor, ustedes le ponen una sonrisa. ¿Y qué días están acá? Jueves, viernes y sábado. Y si por ahí se presta algún otro día festivo, venimos también. Gracias por hablar con nosotros y felicitaciones. Muchas gracias, chicos. Igualmente. Apoyelos a todos los emprendedores, a todos aquellos que hacen cosas lindas. Bueno, dese un gustito y de paso los ayuda. Bueno, usted también, ¿eh? Le pedimos ayuda y respondieron a través de nuestro canal de YouTube. Usted sabe que llegamos a los 8.000 suscriptores. Mire, qué linda noticia le damos. Así que a los 8.000 suscriptores, son 8.000 amigos para nosotros, gracias por estar con nosotros también en YouTube. YouTube.com, ¿eh? Allí nos encuentra como canal provincial y de esa forma seguimos conectados. Hasta aquí llegamos con toda la información. Muchísimas gracias, ¿eh? Por estar del otro lado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!